Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El vínculo que tenía el expresidente Juan Orlando Hernández con narcotraficantes mexicanos que usaban al país hondureño como vía transitable para las entregas de sustancias ilícitas y contrabando hacia los Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha confirmado la entrega de sobornos del cartel de Sinaloa al expresidente Juan Orlando Hernández. La última vez que lo hizo fue a través de un documento de inicio de presentación de pruebas que el fiscal Damian Williams entregó el pasado 1 de mayo al Tribunal de Nueva York, que conoce el caso contra el exmandatario hondureño. De acuerdo a lo que se ha detallado, los carteles mexicanos de la droga llevaban años desde los últimos de la década de los 80, trabajando con intermediarios hondureños para usar el país centroamericano como punto de tránsito y reabastecimiento de la cocaína procedente de Colombia. Pero, supuestamente fue hasta después del golpe de Estado de 2009 que el cartel de Sinaloa afianzó sus tratos en Honduras, en buena medida gracias a los entendimientos que logró con políticos del Partido Nacional, el que llevó al poder a Juan Orlando Hernández y el cual gobernó desde 2010 hasta 2022. De acuerdo a las pruebas de la Fiscalía, a partir de la llegada al poder del exmandatario Hernández, bajo el amparo del Estado, el mapa cambió entre los carteles de la droga, que mantenían divisiones en sus rutas. Los viejos capos, incluidos los cachiros y los valles, fueron cediendo terreno a la mafia estatal y eventualmente se entregaron a las autoridades estadounidenses. Hoy, en buena medida y con los testimonios de esos jefes, el Departamento de Estado ha reconstruido el rol del expresidente en asociación con el cartel de Sinaloa y el control del narcotráfico en Honduras. En la información se resume a que el pueblo hondureño, a través de una votación realizada legalmente, el país eligió a Juan Orlando Hernández, lo cual desató cierta incertidumbre, donde manifestantes se hicieron sentir, tanto opositores y allegados a otros partidos políticos. En las imágenes se aprecia que no del todo simpatizaban con la decisión de la mayoría del país y la derrota de algunos fue la victoria para otros. Luego de 21 días de incertidumbre, por fin el Tribunal Supremo Electoral en comparecencia nacional hizo oficial la declaratoria del ganador de las elecciones generales en Honduras. El presidente electo de la República de Honduras para el próximo cuatreño es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado, con los designados presidenciales que lo acompañan. De acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral, Juan Orlando Hernández obtuvo el 42.95% de los votos contra un 41.42% del candidato de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla. La esperada declaratoria del ganador ha estado ensombrecida por una crisis nacional derivada de la denuncia de fraude de los seguidores de la Alianza de Oposición, una situación que ha ocasionado protestas y manifestaciones, las cuales han concluido enfrentamientos fuertes entre la población, la policía y militares hondureños. Por otro lado, en comparecencia de prensa, la Alianza de Oposición rechazó la declaratoria del Tribunal Supremo Electoral. El equipo legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha adelantado que presentará una oferta de fianza a las autoridades de Estados Unidos de 3 millones de dólares para poder preparar su defensa en libertad. Raymond Colon, quien es el apoderado legal en el juicio que se seguirá al expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, quien ha sido objeto de una acusación y se encuentra guardando prisión en los Estados Unidos. Sin embargo, están trascendiendo algunas revelaciones de información clasificada por parte del gobierno a el abogado autorizado, estableciendo que no pueden ser discutidos algunos de estos temas. Abogado Raymond Colon, ¿qué nos puede explicar sobre este caso de su defendido, el abogado Juan Orlando Hernández? Buenos días. Buenos días, señor, y a todo el pueblo hondureño que le tengo mucho cariño. Déjame decirle que esta estrategia que empezó básicamente con una petición que hice yo en el 27 de mayo, hace como unos 4 o 5 meses, pedí información y pruebas contundentes que eran parte del sistema clasificado y la seguridad nacional. Lo pedí porque, por haber sido efectivo, sabía dónde estaban esas cosas, esos individuos, esos instrumentos de inteligencia que nos podían ayudar. Tomaron casi 4 o 5 meses para darme una contestación y no nos dieron todo lo que yo había pedido. Actualmente dijeron que no era necesario, que no le tenemos que dar nada a la defensa que podría posiblemente favorecer la defensa. Estaban totalmente equivocados, pero además de eso me acusaron a mí de haber revelado información clasificada. El abogado Raymond Collo aseguró en todos estos meses que han pasado las pruebas, agregando que reciben resúmenes donde faltan términos y diálogos. Los pedidos del abogado defensor no han sido solucionados. Existen grabaciones desde hace 9 años y libros de drogas entre las 3.500 piezas que servirán de prueba para los fiscales de Nueva York. Parece por este, yo creo que en mi periodo como diplomático y afectivo de inteligencia, tal vez pensaban bloquear lo que estaba pidiendo. El juez presentó, dio un fallo anoche donde le dijo al gobierno norteamericano que tienen hasta el 9 de noviembre para contestar la contestación mía y explicarle por qué es imposible que Juan Orlando, que era un presidente de un país soberano, que él tendría que solamente mantener esa información y no discutirla conmigo, que sería una violación total de la sexta enmienda bajo su derecho a la sexta enmienda de tener no solamente un abogado, sino también el privilegio de hablar con el abogado, todo lo que sería favorable para él en términos de su defensa. El juez le dijo en su contestación y su orden, el fallo, que tienen que darle una contestación comprensiva y detallada para denegarle al acusado, Juan Orlando, el privilegio que tiene entre él y su abogado. Se le conoce por sus iniciales, es un abogado derechista, el cual dejó el poder el 27 de enero al izquierdista Xiomara Castro. Fue aliado de Washington, que respaldó su reelección en 2017, pero ahora fiscales de Nueva York lo consideran parte de un clan que traficó unas 500 toneladas de cocaína desde Honduras a Estados Unidos en su periodo como presidente. Hay confianza o sin fianza, pero en esta situación han extendido el tiempo. Yo la pedí una vez, el gobierno la ha pedido cuatro veces, simplemente porque quería la información que pedía en mi petición del 27 de mayo. Y ellos no están resistiendo dando esa información porque saben que Juan Orlando es actualmente inocente. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.